Me duele la espalda de cargar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo Me duele la espalda de cargar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo El día está nublado desde que te fuiste Mi perro pregunta por qué ni te despediste, baby Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, dime Oigan más, no Nuestra historia Y as historias me gustó Y me gustó Música Finales felices Yo no estoy de acuerdo Y es que me apostaba que lo nuestro ser eterno, baby Hoy miro la sombra De lo que alumbraba Un cigarro, un mano y un jarabe Siento mucho despedirme Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, dime Oigan más, no sé, miro la sombra Nuestra historia Música 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 De las noches que pasamos Nadie podrá separarnos Diles que tú a mí me quieres Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando, perro abandonado, así me dejaste Música Yo solo quiero bueno para ti Ay, a tú si te alejas de mí De mí, de mí, de mí Ay, a tú Y esto es pura nombre Y pura manzanita Música Música Yo esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa No me importa Voy a seguir Hasta que seas mía Quiero que me abraces Como nacías antes Quiero que me lloven Tu calor Que no sientes mal Dejar lo que pensamos No volverás a encontrar Lo que teníamos Música 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 Que triste es amar otra persona Que no te sepa valorar Que tengas que empezar Que tengas que empezar desde cero Solo pa' que seas feliz Una vez más Ese tiempo se acabó Pero quiero que seas mía Por eso lo jugó a todo Puedes decir que no te amo Pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro Que te pueda dar Lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste Y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Ya déjalo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie Te puede tratar Como yo Soy el único Y esto es Lumbre Music Música Recuerda esas noches Que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti No te gustó Quiero que me digas Si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros Que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Yo déjalo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie Te puede tratar Como yo Soy el único Música Yo sé que apenas nos conocimos amor, pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos, oh no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando Yo sé que apenas nos conocimos amor, pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos, oh no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y toma tú la decisión Let's go cruzan, va a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras y sé que no soy el único que al igual que eres tú No te hagas derrugar mi niña que después de esta noche vas a buscarme, te la aseguro Y'all already know, it's that lumbering type of shit Perdona no recuerdo lo que sucedió, ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno si fui yo, pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacérdalo Quédate con la ilusión, sabes que no hay razón Con tu corazón no lío, no puede aguantar esto Sé que quieres ser mía, pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Shalom, what's up, Idle? Shalom, what's up, Idle? Me duele la espalda de cargar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo Y es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo Me duele la espalda de cargar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo El día está nublado desde que te fuiste Mi perro pregunta por qué ni te despediste, baby Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, dime Hoy en más rumbo Nuestra historia, ya sí, historia y me gustó Y me gustó Y me gustó Finales felices, yo no estoy de acuerdo Y es que me apostaba que lo nuestro es el eterno, baby Hoy miro la sombra de lo que alumbraba Un cigarro humano y un jarabe me relaja Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, dime Hoy en más rumbo Nuestra historia, ya sí, historia y me gustó 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 De las noches que pasamos Nadie podrá separarnos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Y allá tú si te alejas de mí En mí, en mí, en mí Y allá tú Y esto es pura nombre Y pura manzanita Yo esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa, voy a seguir hasta que sea tía Quiero que me abraces como nacías antes Quiero que me llovien tu calor Que no sientes mal dejar lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos Delirme, delirme, delirme Y allá tú Que triste es amar otra persona Que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero Solo pa' que seas feliz Una vez más Ese tiempo se acabó Pero quiero que seas mía Por eso no un rato Puedes decir que no te amo Pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar Lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste Y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Y yo te calo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Esto es Lombre Music Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti No te gustó Quiero que me digas Si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros Que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Ya déjalo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Oh, 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 oh Oh, oh oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y toma tú la decisión Let's go cruz del barco a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras y sé que no soy Y el único que al igual quiere esto No te hagas derrugar mi niña que después de esta noche Vas a buscarme te la aseguro Y ya saben Bueno si fui yo pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor aguanta déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir a hacer tal Quédate con la ilusión Quédate con la ilusión sabes que no hay razón Tu corazón dolió No puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Shalom, what's up, high-do? Chalom, 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 what's up, high-do? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.